No sé, no sé, no sé, quizás por lo que es guapo, no sé, y, y sí, las veces que lo hemos hecho, sí, me come riquísimo, entonces no sé, no sé por qué estoy tan metida conmigo, no sé, yo creo que me hizo brujería, mentira, eso no existe. No sé, te lo juro, pero estoy tan cegada, tan, pero tan cegada, él me puede hacer, él me puede mandar al hospital, y estoy tan segura que si aún así que me mandan al hospital media muerta, estoy segura que el día siguiente, o el mismo día que me dan de alta, lo busco, no sé, pero tan pendeja que suelten, no sé, o quizás es costumbre, no hay más amor, no lo sé, o quizás porque no sé.